La Parada das Vestas se encuentra entre la Campiña Gallega, a 4 minutos a pie del centro de la población de Pidre, y ofrece una piscina al aire libre, un restaurante a la carta y alojamiento de estilo rústico con conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones cuentan con televisión de pantalla plana, techos con vigas de madera, muros de mampostería a la vista y calefacción. El baño privado incluye ducha y artículos de aseo gratuitos. El restaurante sirve un desayuno diario con productos caseros y cenas con platos de la cocina local. La Parada das Vestas se encuentra a 20 minutos en coche de la población de Melide y a 60 kilómetros del aeropuerto de Santiago de Compostela. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!